¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómede Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Hoy toca volver con la marca Wenger Después de los dos últimos vídeos donde os mostré las últimas novedades de Victorinox Los cuchillos Venture y la Damasco 2023 Hoy toca volver con Wenger Y qué mejor manera de hacerlo que con una de las dos tres Wenger No quedan claros si fueron dos o tres Wenger Que nuestro querido amigo MacGyver utilizó en la serie de los 80 Concretamente el modelo que hoy os vengo a enseñar Fue el primer modelo utilizado y el que salía en la intro de la serie O sea que podemos decir que este modelo que hoy os traigo Es la Wenger más icónica de todas Porque salía en todos los episodios de MacGyver Eso sí, al principio, pero en todos Hoy aquí, en VicSpain, la Wenger de MacGyver Hoy aquí, la Wenger Handyman Bueno, pues ya estamos de vuelta Y antes de ver en profundidad esta Wenger Handyman Como no, quiero poneros las imágenes Tanto de la intro como del cuarto capítulo de la primera temporada de la serie MacGyver Donde esta Handyman es la auténtica protagonista La primera imagen que estáis viendo Pertenece a la intro de la serie Dura apenas un segundo La verdad es que se pasa súper rápido Pero en ella podemos ver a MacGyver Desplegando la hoja grande De lo que por aquel entonces Sabíamos que era una navaja suiza Pero yo creo que nadie sabía distinguir Una Victorinox de una Wenger Obviamente, muchos años después Sí que sabemos distinguirlas Y por atrás, sin ver el logo Pues veríamos claramente que la diferencia Es esa cadenita que pertenece a una Wenger La verdad es que Digamos que esta secuencia O esta imagen que estáis viendo Es súper, súper importante Porque la veíamos en todos los capítulos Ya que, ya os digo Que pertenecía a la intro de la serie Y en todos los capítulos salía la intro Así que, es la navaja o este modelo Es el modelo que más veces hemos visto En toda la serie Luego, si nos vamos al episodio 4 Repito, de la primera temporada Llamado La persecución Vemos como MacGyver En la parte de afuera de un edificio A través de la ventana Lo vemos desplegar de nuevo Esa hoja grande de esta navaja Para introducirlo en el hueco de una ventana Y de esta manera darle al pasador Y poder abrirla Tiene que entrar dentro de una sala A robar un mapa O a conseguir un mapa Y cuando quiere salir de la habitación Se da cuenta de que la llave está echada Y que está por el otro lado de la puerta Él no puede salir Y se le ocurre poner el mapa en el suelo Pasarlo al otro lado de la puerta Y ahora sí Ahora sí Porque aquí sí que la vemos en todo su esplendor Ahora sí vemos aquí Esta Wenger Handyman La cual utiliza para Meter la hoja grande A través del agujero de la llave Tirar la llave al suelo Y meterla hacia donde está él Gracias al mapa Así aquí sí que vemos Ya os digo Esta Wenger en todo su esplendor Vemos perfectamente el escudo de Wenger Y vemos perfectamente el escudo Perdón La cadenita También vemos al girar Más o menos las herramientas que lleva Y de aquí De esta imagen Deducimos Y deduce muchísima gente Que es una Wenger Handyman Y diréis Oye Marcos ¿Y la imagen de la intro Dónde está? Porque en este episodio No sale No No sale porque iría antes Justo de este momento Digamos que él Abre la navaja Y luego La introduce En el agujero de la puerta Pero por el motivo que sea No lo pusieron En el episodio Pero bueno La gente dice Que va justo antes Y si os fijáis Lleva exactamente La misma ropa Esa camisa salmón Y el chaleco Así que no hay duda De que pertenece Al momento exacto O al momento antes Mejor dicho Donde introduce Esta Wenger Handyman En el agujero De la llave Ya os digo Es súper súper importante Al menos para mí Esta Wenger Handyman Ya que sale En todos los episodios De la serie MacGyver Y por supuesto En uno de los mejores Para mi gusto De toda la serie Como es este Llamado La persecución Bueno y después De esta breve introducción Donde habéis visto Y conocido La historia que hay detrás De este modelo Handyman Con respecto a la serie MacGyver Vuelvo a repetir Solo sale En el episodio 4 Pero la vemos En todos los episodios De MacGyver Porque sale En la intro ¿Vale? Por eso es una pieza Tan tan especial Toca ahora sí Verla en profundidad Y conocer Todas sus funciones He de deciros Que este modelo Handyman Como muchos ya sabréis Es un modelo De 85 milímetros Y 4 capas Posiblemente fabricado Entre los años 80 Y los años 90 El modelo Repito Se llama Handyman Pero a lo largo De los años Cambió su nombre El primer nombre El primer nombre Al que cambió Fue al de Classic 18 Y luego también Se fabricó En cachas Evolution Y se le empezó A llamar Evolution 18 También se fabricó En cachas negras Pero ese modelo Es bastante raro Aunque yo Si me diesen a elegir Por supuesto Elegiría este Antes que el de cachas negras Porque este Repito Es el que salió En la serie MacGyver Dicho esto Vamos a ver Todas las funciones Bueno Voy a enseñaros el escudo El escudo es La chapita plateada Digamos así De la época Años 80 Años 90 Más o menos Y estas vengares Verdad que son Difíciles de datar Pero más o menos Por eso Abro ese abanico Tan grande Años 80 O años 90 Aunque como luego veréis Prácticamente En los años 70 Finales también Existía el modelo Prácticamente igual Y anteriormente Había un modelo igual Que era conocido Con numeración Ahora no lo recuerdo No lo apunté Perdonarme Pero antes Digamos que Al igual que con Victorinos También iban referenciadas Con un número Dicho esto Vamos a empezar a ver Todas sus funciones Comenzando como siempre Por la hoja grande La hoja tan típica De Wenger Y tan conocida Que acabáis de ver En la serie MacGyver Es que esa captura Yo me la pondría De fondo de móvil Pero es horizontal Y el fondo de móvil Es vertical ¿Vale? Bueno Ya me entendéis O sea Tan icónica Esa postura Que acabamos de ver En la serie Tal como Algo como así Introduciéndola En el agujero De la llave En la cerradura Increíble O sea Es que no se me va a olvidar Y por aquel entonces No sabíamos Si era Wenger Victorino Eso que era Sabíamos que era Una navaja suiza Pero es que Por eso digo Que esta Handyman Es tan 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 Icónica Dicho esto Por atrás Os enseño El grabado Lo mismo Grabado De esa época Y el de Adelante Vamos a cerrar Y aquí tendríamos La lima de uñas Con limpia uñas Os digo algo Y es que existe Una variante De este modelo Handyman Donde en lugar De llevar Hoja clip point Joder Perdonad Ya os he contado El chiste El final del chiste Donde en lugar De llevar Esta hoja Llevaba Una Hoja clip point Llevaba una hoja Pequeña Pero Hay muchos estudiosos En el tema MacGyver Y en el tema De la serie Donde han visto Millones de veces Aumentado Y en máxima calidad El modelo Que MacGyver Llevaba Y se dice Que es este Porque en un frame En concreto Se ve Se ve Que no es la clip point Bueno Yo me fío De lo de los grupos De Estados Unidos Y han dicho Que el modelo Es este No el que lleva La hoja pequeña Dicho esto Vamos con la siguiente función Y aquí nos encontramos Con las tijeras Tijeras De Wenger Fijaros que lleva todavía El Ahí está El grabado EP patent Vale Tijeras por supuesto Microdentadas Bueno Las tijeras De esa época De Wenger La cámara metrolea Seguimos Viendo el resto de funciones Aquí tendríamos La sierra Vale Antes os decía Es el modelo Hutzman Con Philips De Victorinoz El modelo Hutzman Con Philips En Victorinoz Se llama Fieldmaster Así que Esta repito Que sería Como una Fieldmaster Seguimos viendo funciones Y aquí tendríamos El Abre botellas Con destornillador Plano grande Y desislador de cable Abre botellas Que ya sabéis Que bloquea Vale Para que no se nos cierre Accidentalmente Y luego aquí tendríamos El abre latas De Victorinoz Que siempre os digo lo mismo Y esta vez También os lo voy a decir Preferís el de Victorinoz O el de Wenger Cual preferís De los dos Bueno Cerramos aquí Y nos vamos a la parte de atrás Donde nos encontraríamos Por aquí tendríamos El punzón de Wenger Vale No es escalador Y aquí tendríamos El destornillador Philips La navaja se encuentra En bastante buena condición Yo la compré En Estados Unidos Recuerdo en donde En Ebay A una vendedora De Las Vegas Que por aquel entonces Le compré bastante material Me salió muy baratilla Creo que pagué Unos 30 euros Con envío y todo 35 más o menos Y recuerdo exactamente Cuando la compré La compré En marzo De 2014 No se me olvidará nunca De hecho Llegué a comprar Dos Iguales Y luego acabé vendiendo una Y ahora medio me arrepiento Y quiero recordar Que la persona A la que se la vendí Me acuerdo Y creo que es Carlos Creo Puede ser Si me está viendo el vídeo Sabrá que es él Y me lo confirmará Pero Ahora me arrepiento Por no usar una Y tener otra de recuerdo Vuelvo a repetir Es la Wenger Más icónica de todas Al menos a mi entender Porque es la Wenger Oficial Oficial no De MacGyver Bueno Las últimas funciones Serían Por aquí tendríamos Las Pinzas De Wenger Me gusta mucho El tema De que vayan ocultas Y aquí tendríamos El palillo Y ya por último En esta navaja Es súper súper importante Bueno también en todas Pero en esta es súper importante Aquí tendríamos La famosa cadenita Que se ve en la serie Y que tanto nos llamaba la atención Porque decíamos Pero por qué El 99% De todas las navajas Que enseña MacGyver No tienen cadenita Y esa en concreto Sí ¿Por qué? Bueno pues La explicación es esa Porque esta Era una Wenger Y el resto El 99% Eran Victorinox Por cierto La primera vez Que vemos este modelo Con el nombre De Handyman En un catálogo De Wenger Es en el catálogo De 1973 Pero ojo Porque es un pelín distinto Al que os acabo de enseñar Ya que como estáis viendo El de la foto Llevaría argolla Y abrelatas Antiguo ¿Vale? Y en el siguiente catálogo Que ya sería En el de 1979 Ya vemos el modelo Que yo os enseño El modelo que duró Pues hasta que Victorinox Le cambió el nombre Y pasó a llamarse Classic 18 Bueno pues nada más gente Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta Wenger Handyman Tan tan icónica Y para mí tan importante Dentro de una colección Si sois como yo De los que empezasteis A interesaros Por las navajas suizas Gracias a la serie MacGyver Esta pieza es Casi la más importante De todas Repito Porque salía En todos los episodios Y yo No paré Hasta que la conseguí O sea Me llamaba la atención Tanto esa cadenita Me volvía tan loco Esa cadenita Que decía Pero ¿Qué navaja es esa? Así que Bueno Hoy en día La tengo en mi poder Dejadme en los comentarios Si veis también vosotros MacGyver Si os parece tan icónica Esta pieza Lo que sea Dejadmelo en los comentarios Que sabéis que os leo Y casi siempre Os respondo Nada más Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejarme un like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain Vuestro canal favorito De Victorinos Y de Wenger Ahí Que se vea bien la cadenita Chao Chau 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 ¡Gracias!